Cuba Información Bueno, vamos a echar a andar el programa en este caso, hablando de que se ha llegado un acuerdo entre el gobierno norteamericano y el gobierno cubano para facilitar que una fundación norteamericana colabore económicamente en los trabajos de conservación del legado del gran escritor Erner Hemingway que como todos sabemos tiene una casa en Cuba, que en este caso es un museo, donde vivió durante mucho tiempo sabemos que los vínculos entre el escritor y la isla de Cuba son muy grandes y bueno, pues afortunadamente este proyecto que estuvo bloqueado durante muchos años, ahora se le da a luz verde así que vamos a hablar de este tema El escritor Ernest Hemingway vivió 21 años en la finca Vigía, que está ubicada, hoy es una casa museo está ubicada en el barrio de San Francisco de Paula, dentro del municipio de San Miguel del Padrón dentro de la capital de Cuba de La Habana está en un estado de conservación, bueno, pues algunas partes de la casa no están en el mejor estado precisamente por las condiciones ambientales, por el deterioro de los años y Cuba con sus recursos ha hecho lo que ha podido pero indudablemente el apoyo que puede dar esta fundación finca Vigía que es esta fundación norteamericana muy ligada a la familia de Hemingway y al legado de Hemingway, pues va a ser muy importante estamos hablando casi de 900.000 dólares en donaciones de materiales para construir un laboratorio en el que, bueno, pues reconstruir, conservar bueno, algo realmente importante para el legado de un escritor muy ligado a Cuba durante tantos años y muy querido en Cuba y hay que decir, hace unos días se ha celebrado el decimoquinto coloquio internacional Ernest Hemingway en Cuba es decir, ya se han celebrado 15 lo cual indica la importancia que tiene Ernest Hemingway para Cuba para Cuba y también para las relaciones entre Cuba y Estados Unidos bueno, pues una buena noticia porque sobre este tema hemos hablado en años anteriores precisamente en el sentido contrario, ¿no? cómo esta fundación norteamericana hacía votos y tenía todo el deseo de colaborar con Cuba con el gobierno cubano, en este caso el Ministerio de Cultura y se le impedía el bloqueo Muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba que están en la sintonía con nosotros se trata de una figura extraordinaria que tiene una presencia importante en la literatura universal premio Nobel de Literatura y que su primera visita a Cuba o su primer vínculo con Cuba data desde 1928 y hay un dato que yo creo que ilustra lo que significó Cuba para este extraordinario escritor es que el premio Nobel de Literatura que recibió en el año 1954 lo dedicó precisamente a Cuba muy vinculado a la isla con el pueblo cubano incluso ahí, bueno, la obra de posiblemente su obra cumbre El viejo y el mar pues está basado también en sus peripecias o sus andaduras en el mar en las costas de Cuba Yo creo que es un momento importante esta donación porque se habla de casi 900 mil dólares conseguido, aprobado a través de esta fundación por el gobierno de Barack Obama es un gesto más dentro de este nuevo escenario donde se están restableciendo o buscando vías a través de conversaciones para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos anunciada por ambos presidentes tanto el presidente cubano Raúl Castro como el presidente norteamericano Barack Obama desde el pasado 17 de diciembre estos son gestos son pasos importantes ahora porque se trata de recuperar una valiosísima obra obra de un escritor como Ernest Hemingway y un legado histórico que es patrimonio no solo de Cuba es un patrimonio universal y se está dando los pasos para rescatar restaurar ese valioso legado pero son gestos de esta administración pero hay que recalcar que todavía no se han restablecido las relaciones diplomáticas y que todavía el bloqueo económico financiero y comercial sigue intacto evidentemente Raúl Castro acaba de mencionar la obra El viejo del mar es una obra universal que por esa obra nosotros conocimos a Ernest Hemingway en África en Benin aunque él estando en Cuba ha viajado por eso ha escrito también lo de el lago de Kilimanjaro también estando en Cuba viajaba a toda parte en el caso del hotel Ambos Mundos donde él estuvo hospedado durante casi siete años pero de ahí intermitentemente también viajaba y ha escrito casi todo lo que se ha conocido hasta ahora en Cuba y entonces yo cuando lo conocí era niño y nos sacaban poesía de Ernest Hemingway sobre el viejo del mar entonces así fue como lo conocí pero llegado a La Habana y como habéis dicho yo visité el museo la finca de Vigía pero una sola vez ahora casi ni me acuerdo como es ahora pero en ambos mundos la habitación donde él estuvo sí estuvo ahí la habitación 511 y la tienen ahí y no dejan ni huéspedes entrar ahí sino que los visitantes cuando llegan los turistas dicen aquí estuvo Ernest Hemingway bueno desde luego Ernest Hemingway es un símbolo de la literatura universal una persona muy conocida bueno que ganó muchos de los grandes premios importantes de literatura fue una persona que escribió y que su obra de alguna manera sirvió para darnos una visión de los países por donde estuvo bueno sabemos que escribió un libro muy conocido sobre la fiesta de los toros acá en España estuvo también en África estuvo en Cuba dejó una huella muy importante en nuestro país y desde luego su figura ha ayudado durante todos estos años a visibilizar a Cuba como país porque bueno sabemos que los grandes medios han intentado borrar a Cuba del mapa durante muchos años y pues desde luego Ernest Hemingway es una de esas figuras cuyo nombre está ligado indisolublemente al nombre de Cuba de la isla de Cuba y por tanto es imposible hablar de Ernest Hemingway sin hablar de Cuba que está presente en su literatura y está presente en su vida el hecho de que esta fundación norteamericana Finca Vigía haya podido hacer llegar o haya poder hacer llegar a Cuba todos estos materiales indispensables para la conservación de su obra es de luego algo de lo que tenemos que congratularnos todos no solo los cubanos sino todos los amantes de la literatura en cualquier lugar del mundo donde estemos hay muchas personas estudiosos de grandes instituciones universitarias estudiosos académicos de muchos lugares del mundo que desde luego están de fiesta y han estado de hecho vinculados a Cuba y viniendo a Cuba para ayudar y estudiar la obra de Ernest Hemingway de hecho sabemos por ejemplo que el profesor Hideo Yanagisawa de la Universidad de Meijon en Japón ha estado durante dos años en Cuba trabajando con la papelería de Ernest Hemingway ha estado recopilando todas las notas al pie de los documentos y de los libros de Hemingway porque como mismo explicaba el profesor Yanagisawa a veces en los libros de Hemingway aparecían hasta 200 anotaciones en sus libros y esto se ha conseguido recopilar y digitalizar y de esta toda esta información que es muy rica y muy variada pues se va a publicar y se va a poner al conocimiento al alcance de la gente y es una manera como bien dice él de conocer posiblemente nuevas facetas y nuevas cosas del pensamiento de este gran hombre y bueno pues como decíamos acaba de finalizar el quinto coloquio internacional de Hemingway con la participación de especialistas de seis países que es algo que hay que tener en cuenta y bueno que como decía pues a partir de ahora se van a facilitar y se va a garantizar mucho mejor que el legado de este gran escritor y este gran hombre pues perdure para las generaciones venideras Yajan Izawa el japonés estudioso de la obra de Hemingway y él ha diseñado una máquina de escaneo precisamente para y que tenga movilidad por toda la finca que bueno la restauración va a ocupar un espacio considerable para que pueda moverse por toda la finca y facilitar la digitalización de los volúmenes que están yo creo que es importante lo que se está haciendo esto ya desde hace muchos años como ha señalado José se está intentando buscar esos recursos esos fondos para preservar esta extraordinaria obra de un extraordinario escritor bajo la red de unidad